Buena, buena gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en este hermoso juego de Naruto 2023 llamado Legendary Heroes Revolution. Como siempre, aquí abajo en la descripción del vídeo dejo el enlace de descarga de juegos, mis redes sociales, códigos, grupo de WhatsApp enfocado a juegos Android en general. No solo en este, hablamos de cualquier otro juego Android. Así que es un lugar donde si ustedes quieren hablar de uno de los juegos Android, dar consejos, pedir consejos, etc. Bueno, es un buen lugar, ¿no? También mi página de Facebook, donde todos los vídeos que publico en YouTube también los publico ahí. Mi enlace de PayPal y mucha otra información que van a encontrar ahí seguramente, ¿bien? También, si les gusta este tipo de contenido, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción todas y comenta. Lo más importante es tu me gusta y tu comentario. Porque recuerda que siempre, gracias al algoritmo de YouTube, nos facilita literalmente poder llegar a más personas. Así que muchas gracias. Cualquier comentario, yo siempre estoy atento a responderles cuando puedo y no estoy grabando ni nada, ¿no? Así que no se preocupen que yo les voy a responder lo más antes posible, ¿bien? Lista de reproducción, como siempre, bueno, Legendary Hero Evolution, van a encontrar tutoriales, gameplays, participando en un evento, reclutando algún personaje, reaccionando a alguna cuenta de algún suscriptor de canal, etc. Van a encontrar seguramente mucho tipo de contenido ahí, ¿bien? Muchas gracias y bueno, vamos a ver qué cositas hacemos hoy. Veamos. Vamos a intentar hacer todas las delincuentes, como siempre. Primero voy a comprar dos veces acá. Lo de los anuncios se lo dejo para que lo vea, anuncio el dueño de la cuenta. Yo no tengo cuenta propia, así que... Oh, ahí le di por 10. Bueno, está. Miss click, supongo. Bueno, no pasa nada. No creo que me ataque el dueño de la cuenta. Eso me pasa por distraído. Ah, tenemos este evento acá, que gastando 150 en el modo de historias normal, nos van a dar incluso hasta invocaciones. Lo mismo clica para las delincuentes. Eso está bastante bueno porque tú, todos los días si tienes descargado el juego para poder ver anuncios, vas a poder conseguir poción de estamina. Y vas a poder, como se dice, bueno, hacer ese evento mucho más fácil, por así decirlo, ¿verdad? Mucho más fácil. Bueno, vamos a gastar un poco de estamina. Me expliqué ahí lo de por 10. Es que estaba más concentrado de lo que estaba hablando que lo que estaba jugando y bueno, me expliqué, por así decirlo. Bueno, es poquito oro que gasto igual. Vamos por acá, vamos a gastar un por 100. Ahí está. Porque tenía mucha estamina acumulada, ¿verdad? Yo siempre soy de los que guarda 2.500 de estamina por día, ¿verdad? Antes del reset, tiene que ser. No después del reset, antes del reset. Porque si yo junto oro y tengo 18k, por ejemplo, de oro, puedo ir por una bestia si tengo bastante estamina guardada, ¿ok? El evento actual, a ver qué tan bueno es. Bueno, es un buen evento. Puedes conseguir cajas para subir el tema de la... Esto de acá, consiguen golden marks, entonces les va a servir un montón. Y aparte, el personaje es muy bueno. Igual yo te recomiendo solo participar si por lo menos puedes llegar a 1.000 puntos y quedar entre los 11 y 20 mejores, ¿verdad? Con un mínimo de 1.000 puntos o no te lo va a dar, aunque tú estés entre los 11 o 20. Si no tienes 1.000 puntos, te va a dar esto de acá, ¿ok? Tan simple como esto. Lo mismo aplica para los demás. Cuanto más pueden gastar acá, por ejemplo, si pueden quedar entre estos 2.000 puntos, vale la pena el personaje, entonces hágalo, ¿bien? Aparte también consiguen, gastando puntos acá 100, 300.000, van a conseguir recursos, además de experimentos de personajes, etc. Así que sí, vale la pena. Este evento es genial, la verdad. Así que en el título seguramente voy a poner nuevo evento y alguna palabra más como que vale la pena el evento, ¿no? Porque el personaje ese, ese Minato, gente, es uno de los mejores personajes que hay en el juego, sin contar Ninja Tops. Bueno, también, es mejor igual que el Aniversario Sasuke, que ese es horrible, el Aniversario Sasuke, la verdad. Qué mal personaje, ojalá algún día lo buffeen, pobre personaje, está demacrado, la verdad. Bueno, vamos a agarrar las recompensas por acá. Perfecto. Hicimos 100, bueno. Supongo que Kevin, el dueño de la cuenta, hará los 50 después, ¿no? Vamos a hacerlos igual, vamos a hacer esos 50, a ver. Para que lo tenga hecho. Después si él quiere, gasta en lo de élite, supongo, ¿no? Vamos, acá vamos a hacer esos 50, por lo menos, para que quede hecho. Acá. 50. Perfecto. Seguramente, aparte, consigue pociones de stamina muy fácil. Pero lo importante es que no pierda por lo menos esa recompensa ahí, ¿no? Ya que gastamos 100, ¿por qué no ir por 5 reclutamientos más, no? Ya que incluso lo del tema de los reclutamientos lo cambiaron, y ahora hay mejores recompensas y puedes incluso ir por los personajes de la New Squad 7, de la Convocar, ¿no? Así que eso está bastante god, la verdad. Bien, veamos qué más podemos hacer. Vamos a atacar una arena. Vamos a verla completa, la pelea, ¿eh? Bien. Tenemos 21 millones. Bueno, atacamos al primero que esté adelante de nosotros, que seguramente nos gana. Porque nos saca 2 millones de poder, pero... Por cierto, voy a dejar la pelea completa para que ustedes puedan verla, ¿bien? No anda fluido en este juego las peleas, pero se pueden ver igual, ¿ok? La mayoría, seguramente el 99% de las personas equipean las peleas, pero en este caso, como estamos grabando para YouTube, vamos a grabar la pelea completa, ¿bien? Independientemente si ganamos o perdemos, la grabamos completa. Sí, también tiene los personajes que tiene ese tipo. Tiene incluso esta armadera. Dejate de joder. No es como que nosotros tengamos malos personajes, pero él... Tiene buenos personajes. El índora, el madara. El obito también. A la mierda. No creo que le ganemos, pero veamos la pelea completa, a ver. A la shit. Lo que pegó ese obito, nos borró todo. Vamos a ver la pelea completa igual. ¿Vienes? El minato es god. El minato es muy, muy, muy god, gente. Si le pueden subir 6, 7 estrellas y abrirle todas las puertas, me hace muy complicado que lo cambies por algún ninja top. Yo creo que tendría que tenerlo 5 estrellas en ninja top y con 2 puertas abiertas para recién cambiarlo por un minato de 6 estrellas con 2 puertas. Por ejemplo, 4 puertas o 6, ¿no? Con 6 ni te digo, ¿no? Es que es demasiado bueno el minato, gente. Es demasiado bueno. Algunos lo infravaloran ese personaje, pero es demasiado, demasiado bueno. Yo, por ejemplo, si empezar una cuenta desde cero, seguramente si veo el minato, me gasto todo el oro en sacarle fragmentos para buscar los 6 o 7 estrellas cuanto antes y, obviamente, abrirle todas sus puertas, ¿no? Obviamente. La verdad. Ah, es normal. Este tipo está mamadísimo. Pero mamadísimo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, nos ganó. Nos ganó el hijo de la madre. Nos cagó trompado. Ese tipo está mamadísimo, ¿eh? Normal. Tiene una formación espectacular también, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Vamos un poquito a shop. Bueno, antes de shop quería ver si esto... Sí, sí, inculna todavía. Sí, sí, vamos a shop. Tiramos el gratis, como siempre. No vayan a pensar que acá no tienen uno gratis. Todos los días tienen uno gratis, aunque no sepan inglés acá, ¿verdad? Le sale free, ¿no? Bueno, vamos con esto acá. Con esto compramos siempre igual. Siempre igual, porque estos recursos te van a servir. Incluso los fragmentos de personaje, ya sea subir los 7 estrellas para velocidad. O para donarlos en uno de los eventos que te piden fragmentos de personaje, ¿no? Y acá, como a él le sobra, porque tiene muchos puntos, compramos fragmentos de estos dos para buscar los 7 estrellas o donarlos. Acá compramos esto y no le compro más nada, porque no sé si comprará algo. Y acá, bueno, calculo que estos dos no. Calculo, porque lo demás no creo que valga mucho la pena, sinceramente, ¿bien? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Veamos. Vamos un poquito a clan. Perfecto. Estos videos siempre suelen ser bastante didácticos. Explico las cositas que hago, o las cosas que valen a la pena, o algún error que yo cometí antes. De cositas, ustedes entienden, ¿verdad? Son videos didácticos que, tipo de enseñanza. Porque ya que, aparte también, obviamente, ven un poquito el progreso de la cuenta los lunes, que siempre son los gameplays, ¿no? Van viendo cómo va progresando la cuenta. No quiero cuenta propia porque ya tuve la mía y ya pasé por esa etapa. Así que simplemente juego los lunes y esta cuenta de Kevin ya está, ¿verdad? Bien. Yo sé que muchas veces me ofrecen una cuenta, pero... Incluso sortié una cuenta legendaria de estas acá, de 43 millones de poder. No hace mucho, pero la sortié. Y la persona está en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? La está disfrutando. Así que imagínense, ya pasé por esa etapa y paso. Simplemente los lunes, ahí van a ver el progreso de esta cuenta. Si algún día Kevin no quiere que suba más videos con su cuenta, o la vende, o lo que sea. Bueno, está. F, supongo. Preguntaré a otra persona. De momento van a ir progresando esta cuenta siempre, ¿no? Aparte Kevin es un gran amigo mío, el cual le mando un abrazo enorme, ¿no? Y tiene una linda cuenta, ¿ok? La va llevando bastante bien la cuenta. La tiene al día. Me gusta, me gusta. Va progresando, que para mí es lo importante que él la vaya progresando. Así después, el próximo lunes le volvemos a mostrar un poquito mejor. ¿Quién sabe si hay un cambio de formación o lo que sea? O más poder, ¿verdad? Pero bueno. Por lo menos que sepan que sí vamos a seguir trayendo contenido de este juego, aunque sea gameplay, ¿verdad? Obviamente, si podemos gastar en algún evento de Ninja Top, ustedes me van a ver gastando. O alguna bestia, ustedes me van a ver gastando en estas cuentas seguramente, ¿verdad? Esa sería más o menos la idea, ¿no? Perfecto. Tengo cuenta propia de Fury Fighter, ¿verdad? A pesar de que me robaron, después me regalaron nota que la acepté. Pero acá, no, no, no. Nunca me dieron una cuenta más o menos que estuviera a la par de la que yo tenía. Exceptuando esa de 43 millones de poder. Que, siéndole sincero, me arrepentí después de sortearla. Sí, sí, me arrepentí, la verdad. Yo soy humano también, igual que ustedes, ¿verdad? Literal, no soy un robot, ni mucho menos. Pero después dije, está, no pasa nada. Por lo menos un suscriptor va a estar feliz y la va a poder disfrutar seguramente más que yo, ¿verdad? Bien. Sí, lo veo por ese lado. Que por lo menos él lo disfrute y la pase bien. Y juegue, ¿no? Bien, bien, bien. Ustedes no se preocupen. Cuando me den más cuentas de Legendario Fury Fighter, que es el mismo juego este, pero Dragon Ball, que está en el canal. Yo las voy a sortear, no me las voy a quedar, ni mucho menos, ¿bien? No se preocupen por eso. Ustedes siempre van a tener posibilidad de poder participar y llevarse la cuenta, ¿verdad? De forma totalmente gratis, simplemente participando y siguiendo la regla de los vídeos. Que para la gente que no sigue la regla de esos vídeos de sorteos, simplemente nos los inscribo y ya está, ¿verdad? Porque significa que no vieron el vídeo, ¿verdad? Entonces, si tú eres de esas personas que simplemente escribes yo participo y no ves las reglas del vídeo, que a veces las cambio, seguramente no te anote, ¿verdad? Porque no habrás visto el vídeo, ¿verdad? Bien, acá simplemente a random. Son vídeos cortitos los de sorteo y si no lo ven... Porque son tremendos... Bueno, no voy a decir la palabra mejor. Pero bueno, ustedes me entenderán a qué me refiero, ¿bien? Bien, bien, bien. Aparte no respetan mi trabajo también, ¿no? Bueno, no es un trabajo ahora mismo porque no tengo ingresos, pero... Mi hobby, vamos a decir, no respetan mi hobby porque es un vídeo tan cortito y no lo ven. Y si por encima participan, bueno, me están faltando respeto prácticamente, ¿no? Bueno, sigamos. Y se pierden la posibilidad de participar por la cuenta, ¿no? Así que, por lo menos la palabra boludo sí puedo decirla, ¿no? Son no boludos, ¿no? Bien, sigamos. No digo a ustedes, seguramente la mayor cantidad de personas sí ven los vídeos, pero bueno. 37. Es que son tan cortitos esos vídeos, gente, que no hay excusa, ¿verdad? Entonces, simplemente no los anoto y ya está. Porque no hay excusa, son vídeos muy cortitos, literal. Skill. Bueno, 3 skills hay que subir, veamos. Ahí está, perfecto. Completé 3D Lick Quest con eso, aparte de obviamente aumentar la velocidad. Y buscamos siempre el nivel 120 en este juego, que es el nivel máximo de momento, ¿no? Bien, lo demás, el Draug Río, ¿no? Se faltaría, ¿no? Sí, porque los demás no los voy a hacer. Atacar 3 veces en arena tampoco lo voy a hacer, porque seguramente siempre es bueno guardar oportunidades por si te ganan o por ir por... Ah, sacamos los dorados, nice. Si te ganan o lo que sea, ¿no? Bueno. Está muy bueno este evento, por ir por Minato y sacarle el premio. De hecho, en esta cuenta está el Minato. Veamos. ¿Ese Minato no lo tiene en esta cuenta? Ah, sí lo tiene, pero en 4 estrellas. Pero podría buscarlo con este evento, por ejemplo. Por ejemplo, no sé si 6 estrellas, pero por lo menos 5 estrellas y 2 puertas, por ejemplo, algo así. Y la, por ejemplo, yo la cambiaría por la Convocar acá de los Uchiha, por ejemplo. La quitaría y me dedicaría solamente a subir la Minato Han. Y meto el Minato, claro. Teniendo 5 estrellas con 2 puertas o 6 estrellas sin puertas, ¿no? Eso es lo que yo haría. En esta cuenta, por ejemplo. Recuerden que no es mía, ¿eh? Bien. Está buena la Convocar, pero se queda muy atrás la Convocar. Exceptuando la Nukua 7 y la Minato Han. Y eso la metió en mi opinión, ¿eh? Bien. Yo siempre digo eso por la duda que eso la metió en mi opinión. Porque no es como que yo sea el dueño de la verdad. O yo me las sepa todas. O porque yo llevo jugando bastante tiempo este juego. Me las sepa todas, no. A veces el meta cambia. Y a veces las ideas que tenía antes no deberían ser las mismas, ¿verdad? Y debería adaptarme al meta, ¿sí? O sea, a lo que es mejor, lo más correcto ahora mismo, ¿no? Literal. Así es como funciona la cosa, ¿no? Bien. Veamos. Vamos ahora un poquito al inventario. Y vamos a agarrar el tema de los recursos que conseguimos a diario o semanal, ¿no? Bien. Porque esto lo vamos a usar en la escuela Ninja. Ninja School, ¿verdad? Así que vamos para ahí. Así podemos completar, ¿por qué no? Los 100 puntos de actividad, ¿no? Que esa es la idea. Completar los 100 puntos de actividad. Bien. Pam, 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 pam. Yo estoy con remera ahí y hace frío. Y está por llover. Estoy loco de la cabeza, ¿eh? Bueno, usemos todos los recursos acá primero. Y después nos vamos a Ninja School. Escuela Ninja en español, ¿no? Body Body Girl. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bien. Tenía bastantes recursos guardados. Se ve que los guardó para el vídeo, ¿no? Tenía un montón. Le damos acá, bien. ¿Cómo me expliqué con eso? Por suerte me gastó, creo que es 100 de oro, ¿no? Bueno, igual duele. Ahora que lo pienso, duele igual. Me expliqué acá cuando compré río. Bueno. Esperemos que no me vuelva a pasar, ¿no? De esos errores yo siempre aprendo y no vuelvo a cometer el mismo error, así que. Impuento Salgan, diría Barbacán, ¿no? Qué capo el tipo, ¿no? En este caso serían puestos al vídeo, no lo sé. Tiene recursos, tiene incluso hasta un amuleto acá de Kill que debería usarlo, ¿no? Pero bueno. Yo esas cositas no las toco, ¿verdad? Si fuera mi cuenta propia, obviamente que lo hago. Pero cuando no es mi cuenta propia, aunque me diga, mira, usalo igual el dueño de la cuenta, no. Prefiero no hacerlo, la verdad. Esas son decisiones que tienen que tomar los dueños de sus respectivas cuentas, ¿bien? Literal. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, eh... Ok, esto es simplemente estando online, te aparece cada tanto. 40 de oro. Bueno, ahí recuperé algo del oro que había perdido ahí comprando esos 100 de oro. Bueno, al final fueron 60, ¿no? Bueno, mudra, a ver. Mudra, mudra, mudra. Este 39, a ver. Vamos a subirlo, a avanzarlo. Veamos otro. Este de acá que está más cero. Ahí va, perfecto. Siempre los mudra tenerlos al día, gente. Acá no están al día, pero ustedes intenten tenerlos al día, ¿bien? Bueno, los que me faltaron, no sé, ahí está. Perfecto. Shamanims. A ver cómo va la cosa. Estamos lejos. Así que simplemente vamos a gastar en este, ¿no? Vamos a gastarlos todos. Estaría buena una opción de poder gastarlos todos automáticamente como en el Fury Fighter, que son los mismos dueños y el mismo juego, pero Dragon Ball. Y está en el canal también. Que sí te deja de utilizarlos de golpe y acá no han puesto eso todavía. De poder utilizarlos todos de golpe y te ahorra tiempo. Porque te ahorra tiempo, ¿no? Pero bueno. Ahí está, perfecto. Vale el día. Team Spirit. Simplemente los primeros nomás. Los voy a dar de comer. Y que el resto se encargue, Kevin. Así que simplemente los primeros, ¿bien? Ustedes, mi consejo acá siempre de tener. Los tres de cada fila al día, ¿verdad? O sea, perdón. Equilibrados. Por ejemplo, level 4 los tres. Level 5 los tres. Por el tema de velocidad que en un futuro más adelante. Cuando ustedes tengan muchos millones de poder. Y le van a ganar seguramente a ustedes por tema de... Simplemente de velocidad. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Háganle caso al tema de velocidad, ¿bien? Vamos a Ninja Saga, a ver. Vamos a probar suerte en el querido Ninja Saga. Veamos. Va, me duele un poco el hombro. Estoy haciendo ejercicio. De momento estoy haciendo 30 lagartijas por día. Una hora de bici. Ergomenit. Ergomenit. Métrica. Creo que se dice. Ah, no me sale la palabra ahora. Ustedes saben la bici típica de casa esa para hacer bici, ¿no? Y 30 abdominales por día. Pero creo que hoy voy a aumentar las lagartijas de 30 a 60. Y también las abdominales de 60, ¿no? Y también estuve viendo ayer, como se dice, que no es bueno hacerlo todos los días. Así que creo que los domingos van a ser los días que voy a dejar descansar mi cuerpo totalmente en reposo. Sin hacer absolutamente nada. Estoy haciendo yo uno intermitente también. Para adelgazar más rápido. Ya estoy medio flaquito, pero me falta todavía. Tengo un poquito de panza aún. Poca, pero tengo. Así que todavía me falta. Bien. Sigamos acá, gente. A ver si llegamos a los 100 puntos. En una de esas, capaz que en un futuro ustedes me ven medio cuadrado ahí, por lo menos. Ya que tengo la cara bastante fea. Y me rapé, que es más feo todavía. Por lo menos tener un cuerpo decente, ¿no? Yo qué sé. Vamos a intentarlo. De a poquito vamos de momento. Ya llevo un mes, creo, haciendo todos estos ejercicios. Pero bueno. Vamos de a poquito. Yo no me apuro en esas cosas. Me gusta ir a mi ritmo. Y no estresarme con esas cosas. Siempre y cuando lo que esté haciendo esté correcto, bien. Y me ayude, ¿verdad? Bueno, a ver qué más. Me faltó por hacer. Creo que ya está todo, ¿no? El evento ya de mi opinión. Bien. Si ustedes quieren ver anuncio esto de Watch acá, para conseguir oro incluso. Y pociones de stamina, simple. En la descripción del video dejo los dos nombres y con letras diciéndole. Mirá, acá esto. Si descargas estos juegos. No dejo link porque creo que no tengo. Pero si buscas ya sea APK o Play Store. ¿Verdad? Que uno de los dos está en Play Store. Lo vas a encontrar, lo descargas y ya podés ver anuncios. ¿Bien? Te va a aparecer exactamente esto y esto. Te lo voy a dar con tu cuenta. Porque es simplemente el mismo juego. Te lo voy a dar con tu cuenta y ya está. Bien. Creo que terminamos todo, me parece. Falto esto, pero no lo voy a hacer ahora. Así que mientras me voy despidiendo, vamos viendo... Vamos haciendo esto, ¿no? Bueno, mi nombre es Gonzalo Sosa. Fue un placer el día de hoy. Trae un video más de Legendary Hero Revolution. Espero que les haya gustado. Y como siempre, en la descripción del video, dejo el enlace en la descarga del juego. En mis redes sociales, códigos, grupo de WhatsApp. Enfocado en juego Android en general. No solo en esta. Aclaro siempre eso por las dudas. No es solo este. Es juegos Android de cualquier tipo. Que ustedes jueguen o nosotros también. Bien. Igual ustedes pueden preguntar de este juego si quieren ahí. No hay problema. Bien. También mi página de Febo. En todos los videos que publico en YouTube también los publico ahí. Enlaces de PayPal y muchos otros datos van a estar ahí. Bien. Cualquier comentario siempre estoy atento a contestarles cuando no estoy grabando. Y si les gusta este tipo de contenido, gracias a algoritmos de YouTube. Que nos facilita llegar a más personas más fácilmente. Por favor, dan un buen like, suscríbete, capa, entra en la opción todas y comenta. Lo más importante es tu minuto y tu comentario. Que así nos permite. No solo que más gente conozca el juego a ser lo más popular. Sino también crecer un poquito más y agrandar un poquito más nuestra comunidad de Gonchi Army. Bien. Y también la lista de reproducción de Gendarios y Revolución. Una cuenta de tutoriales, gameplays, review de personajes. Reacción de cuentas de nuestros suscriptores de nuestro canal. Participando en un evento, reclutando algún personaje, etc. ¿Verdad? Bien gente, nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima. Bye, bye.